Entre los espectáculos más llamativos que hemos presenciado a propósito de estas famosas conversaciones Nos llamó la atención la declaración de estos bandidos de las FARC diciendo que si matan a otro de ellos Si viniera un bombardeo, si viniera una acción militar donde mataran a alguno Entonces inmediatamente suspenderían los diálogos de paz De manera que la toma de rehenes que está prohibida tiene un rehén muy especial Que es Juanpa, Juan Manuel Santos, el presidente de la república Es ahora rehén de las FARC Ya le prohibieron dar de baja a sus militantes Y seguramente cumplirá, no tengan ninguna duda que ya debió impartir instrucciones Para no ir a molestar a ninguno de los miembros de lo que queda de la guerrilla aquí en Colombia Esa es la instrucción porque Juanpa no puede darse el lujo de ver en ruinas su proyecto de conversaciones de la paz Y seguramente dará la orden de no molestar, de no crear problemas Es decir, de no producir una baja más Porque ya lo amenazaron con la suspensión de los diálogos Mientras tanto, ¿qué importa? A los colombianos los asesinan Nos estaban contando lo ocurrido en el corregimiento de Aguas Claras A la metropolitana de Cúcuta Un policía muerto Varios heridos Eso no tiene importancia Lo que está pasando en el departamento del Putumayo No tiene importancia Simplemente la gente no tiene cómo vivir Los derrames de petróleo son destructivos De la fauna, de la flora Y hacen la vida imposible en el departamento del Putumayo La situación en el Catatumbo ya está más establecida Esa la dejó organizada el señor Bruce McMaster Y consiste en que no habrá persecución ninguna A los campesinos Que se dediquen a la siembra de coca Y al cultivo de la coca Y al raspado de la coca Y a la producción del clorhidrato de cocaína Y a su venta El territorio nacional Ya tiene una zona preferente Y esa zona preferente Viene desde la época En que Bruce McMaster Era secretario Del gobierno del presidente Santos Antes de hacer ese tránsito A esa otra puerta giratoria Que se ha abierto en Colombia Y es del gobierno A los grupos gremiales Que merecen el respeto Y la consideración del gobierno Porque son el gobierno mismo Pues bien Estamos dentro de este proceso Cuando el presidente Santos Que en materia de audacia No tiene límites Es la audacia de los cínicos Invita a Colombia Al señor Nicolás Maduro El jefe del cartel de los soles El peor de los déspotas Que hay hoy en América Latina Sin duda ninguna Y uno de los mayores del mundo A un hombre que no tiene entrañas Para pisotear a todo aquel Que levante su voz En señal de protesta Porque se esté arruinando La patria venezolana Así pues que Hoy tendremos en Cartagena La visita de este sujeto Y a la orden de una visita oficial Tendrá que salir seguramente Nuestra armada A rendirle honores A semejante Déspota A semejante tirano A semejante Narcotraficante Es el colpo de la humillación A la que el presidente Santos Somete a nuestras tropas Y somete A los colombianos Porque tendremos que presenciar Ese espectáculo Y entonces vendrán Los abrazos Y vendrán Las declaraciones Altisonantes Nuestra canciller dirá Que ya de aquí en adelante No habrá más contrabando En la frontera Y seguramente no habrá más Contrabando de cocaína En la frontera Porque Se han reunido Santos Y Maduro Para ponerle Punto final A semejante práctica Y como los colombianos Somos torpes Y somos majaderos Seguramente Vamos a seguir Sorprendidos Pero dóciles Soportando Tantas infamias Tanta ignominia El presidente Santos No tiene límite En su arrogancia O será Simplemente Falta de visión Es decir Será pura torpeza Del presidente Santos No entiende Que es lo que está haciendo Porque Sería el momento Para que lo entendiera Si no está Totalmente Desinformado Sobre los últimos Acontecimientos Se habrá dado cuenta De que el gobierno De los Estados Unidos Le está retirando La visa A funcionarios Venezolanos Precisamente Por la manera Como se está Pisoteando Los derechos humanos En ese país Y cuando los Estados Unidos Les niega la visa Colombia Le abre las puertas Al mismo tirano Al mismo Despota Al mismo Narcotraficante Y no los va a recibir De cualquier manera Los va a recibir Con un ministro Del interior Que les dé Plenas garantías Porque el doctor Juan Fernando Cristo Es muy comprensivo En estas materias De narcotráfico Como él fue Personaje central Dentro del proceso 8000 Es comprensivo De estas cosas Y él sabe Como llegan Los arraudales Los recursos Del narcotráfico Para tomarse Un país Hemos vuelto Pues Al ciclo 1994 2014 Hemos regresado Miren ustedes Que coinciden Las cifras Hemos vuelto Al comienzo Colombia Rindiéndole honores A un narcotraficante Y Colombia Y Colombia Rindiéndole honores A un déspota A uno que pisotea Los derechos Más elementales De la oposición Pero ahí sí Los partidos De la oposición Guardan silencio No vayan No vayan a molestarse Los amigos De las Farc Que se encuentran En Cuba Que no se molesten Que sigan adelante Con su tarea Porque el premio final Es gordo Es la entrega De Colombia A la extrema izquierda Representada Con las armas En la mano Por las Farc Y sin las armas En la mano Por los que están sirviendo De alcahuetas Y directores De todo este proceso A rendirle pues Homenaje A Nicolás Maduro Qué dolor de patria Qué vergüenza De colombianos Se nos parte El corazón Viendo Viendo que nuestras Fuerzas militares Tendrán que rendir Estos honores A semejante sujeto A semejante Truán A semejante Narcotraficante El presidente Santos Se está excediendo En una chequera En la que se encuentra Suficientemente Sobregirada Pero Qué le vamos a hacer Esa es la visión Política De Santos Que cuando no empieza Su segundo mandato Ya tiene A la inmensa mayoría Del país En su contra Hastiado Repugnado Desesperado Por el tratamiento Indigno Que se le está dando A Colombia Y a sus instituciones Empezando Por sus fuerzas militares Acaban de escuchar El editorial Del doctor Fernando Londoño En la hora de la verdad En Radio Red A las 7 de la mañana 22 minutos Adiós Gracias por ver el video